Ya quisieron pelarles Una maltecita y así conmigo ¡Y ese pasito, ese pasito! ¡Cómo bailamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, por la estrada! ¡Equilidad que siente! ¡Porque para la salida! ¡Ay, por la estrada! ¡Porque yo soy yo! ¡Porque para la salida! ¡Otra vez! ¡Ay, por la lucha! ¡Por la chanel! ¡Porque para la salida! ¡Ay, por la lucha! ¡Equilidad que siente! ¡Porque para la salida! ¡Eso! ¡Ven! 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 Eso uno se lleva, ¿sí o no? Además la fiesta es una vez al año. Mañana cuando uno se va al más allá, ¿qué se lleva? Nada. Todo se queda, hasta el marido se queda. ¿Y para quién? Para la otra. Pero la otra malagradecida dice, esa cochinada me ha dejado. Pero la otra malagradecida dice, esa cochinada me ha dejado. Pero la otra malagradecida dice, esa cochinada me ha dejado. Y para todos los mentirosos que se han quedado en casa. Porque hoy, cuando se lo quieren, arriba la cervecita. ¡Salud, salud! Y ahora, ¿cómo bailamos? ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!